Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo la solución a un problema Y es porque mi celular carga tan lento en las mañanas, digo en las noches Porque cuando lo pongo a cargar en las noches y quiero seguir jugando, no se, se te descargó el celular Estás jugando Free Fire, lo pones como a las 8 de la noche a cargar Y resulta que son las 12 de la noche y todavía, todavía no se carga, va como al 60, 70% ¿Por qué carga tan lento? ¿Por qué carga tan lento? Y esto solamente lo hace en la noche Y esta es la solución, lo que pasa es que los celulares Realme en general Este es un Realme 9i, traen no un problema, sino traen una optimización de que supuestamente aprende De como tú usas el celular, se aprende a qué hora te vas a dormir, a qué hora lo pones a cargar Y ese tiempo que tú lo pones a cargar se llama modo nocturno ¿Qué es lo que hace? Disminuye la potencia de carga que manda hacia el celular Porque supuestamente en las noches cuando suceden los accidentes donde se sobrecalienta el celular Puede ocasionar que se queme el celular al grado de que explote la batería Y pueda ocasionar algún incidente o accidente de que se incendie la casa O que se sobrecaliente el cargador y explote, o sea, es realmente lo que quieren evitar Por eso es que carga, manda la carga más lento para que el celular no se caliente Y aquí te traigo la solución para resolver ese problema Solamente te lo hace en la noche y es para que te cargue de volada Esto se llama recarga nocturna, algo así Vamos rápido con el tutorial, nos vamos a ir a ajustes Nos vamos a meter en ajustes Bueno, sale aquí, ya saben que sale aquí o sale en la parte de aquí arriba Y sale de este lado En cualquiera de los tres nos metemos a ajustes De ahí nos vamos a desplazar hasta la parte de hasta abajo Donde sale batería Vamos a buscar la opción de batería Aquí nos sale la opción de batería Nos metemos ahí Y nos vamos a bajar todo hasta abajo Y nos vamos a meter en la opción de más ajustes de batería Nos metemos ahí en más ajustes de batería Y aquí sale, perdón, se llama carga nocturna optimizada Como te comento, esta carga nocturna disminuye la cantidad de carga que manda Para evitar que se queme cualquiera de los 12 Y provoque algún incendio en la casa Estamos de acuerdo que si tú lo cargas en el día Manda toda la carga y el celular si se calienta Como son 33 watts de carga rápida Lo que me manda el celular Pues si se calienta y si lo carga rápido Solamente vamos a desactivar esto Y con eso van a ver que les va a cargar En exactamente una hora, 10 minutos Una hora, 20 minutos Toda la carga al 100 Es decir, lo dejas a cargar Y te vas a ver 2, 3 videos de YouTube Obviamente del canal de Suite Y cuando regreses ya va a estar totalmente cargado Con eso solucionamos el problema Y te va a entrar toda la... Bueno, te va a poner toda la carga que traiga el cargador de carga rápida En este caso el mío es de 33 watts Te repito, este es un Realme 9i Bueno, déjame en la caja de comentarios Que otro tipo de tutorial quieres que te traiga Que quieres saber de este celular Ya vienen las pruebas de rendimiento Y las pruebas de Free Fire Así es que estense al pendiente del canal Eso sería todo con el video de hoy Sin más por el momento me despido Recuerda, yo soy Suite Nos vemos para la próxima Bye Bye